Oh my god A ver Les salió un truco de magia Ven estas cartas, no? Aquí están Todas son distintas, vale? Voy a aclararlo Todas son distintas Ajá Hay W6, no? No Todas son distintas Todas son distintas Ok, ok El 9 dices, este? Ajá A ver, espera Deja que enfoque, esto, no? Son distintos Ajá Ah, son distintos, si yo que digo, no Va Es más Para que vean bien Y para que no me digan que vaya a ser trampa O algo por el estilo Aquí, vale? Así funciona esto Yo Voy a pasar El dedo En las cartas, vale? Y ustedes me van a decir cuando me detengo Ya Aquí Yo Voy a procurar No ver Es más, mira Antes de cualquier cosa Me pongo al revés Ya la ves? O no? Si Vale La voy a guardar Ya la guardé, vale? Espera, la guardé al revés Eso es trampa Ok Las voy a revolver Tú las estás viendo Yo las estoy revolviendo Estás de acuerdo? Ajá O sea Actualmente No hay forma De que yo sepa Donde está tu carta ¿Concuerdas conmigo? Si, si Si, si Y esta es tu carta Píralo Quien lo viera Si es esta? Si En verdad El 8 de trago Les es una muy buena carta Bueno Yo con esto Chicos, señores Me despido Fue un gusto Ahí les doy un like Por ser tan atentos Y... Like? A ver, pues supones el amor Por favor Vale Se cuida muchos amigos Hey Hello Wait, wait Magic Magic Stop Are you ready? Yes Ok Ok When You say I'm gonna stop my finger And that finger That thing Is your Your card Right? Ok Ok You say me You say You say You say You say You say Ok One more You say Say me Stop When you When you Can Let's You say Alright Ok I'm gonna Can You say Ok Ok Right The card is here I don't know why But it's here Right Say this ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres que te haga magia? Si, ¿Quieres magia? Si, y ya ¿Estas listo? Si What the fuck ¿Es esa? ¿Es esta? Si Dos de diamantes Es un pedazo de carta, eh Es muy buena esa carta Otra vez me dijo ¡Ay, qué pedo! Estamos viendo a VideoStudio Estamos viendo a VideoStudio Una, un gran detalle muy gracioso Y es que me di cuenta que no estaba grabando una mierda O sea, hasta ahorita De hecho, ahorita acabo de empezar a grabar Me di cuenta que no estaba grabando ni una mierda ¿Cómo chingados? Pero sin embargo, aún así los voy a poner ahorita en el video Arre, arre, arre Porque lo hicieron de corazón del rap Estamos viendo estos videos ¿Ya viste? Ok Vale Ahora la guardo ¿Ok? La guardé Está entre todo este revoltijo de cartas ¿Vale? Espera que no las logro acomodar Me cuesta Estoy muy malo con las manos Muy malo Ok Soy muy malo con las manos Y ahora ¿Crees que el truco funcione sí o no? Pues no sé ¿Qué vas a hacer? Te voy a enseñar tu carta nuevamente Ah, ya ven O sea, en todo esto que la estoy revolviendo Puede que el truco funcione Puede que no O sea, no es cuestión de suerte Pero Puede que esta sea tu carta ¿Crees que el truco funcione sí o no? ¿Crees que el truco funcione sí o no?